Celebrando presenta Que me acompañen a ver el detrás de cámaras ¡Comenzamos! ¡Action! ¿Me encuentro con los productores de esta película? Pues bueno, la verdad lo que nosotros queríamos Eran los lugares, las locaciones que tiene esta isla Que son impresionantes Y por supuesto la parte del delfinario Que estuvimos viendo varios de los delfinarios de Dolphin Discovery Y esto nos pareció increíble porque da al mar Y porque la verdad la locación es increíble Y la vista que tenemos es paraís Así es, bueno, ¿nos podrían contar un poquito de este proyecto que es Ángel de Más? Sí, pues mira, es un proyecto familiar Nosotros como casa productora iniciamos desde nuestro proyecto anterior Un plan de trabajar solo cine familiar Hicimos Marcelino Panivino Que estuvo en 2010 en cartelera Bien, entonces ahora vamos con esta otra historia Que es de una historia de niños Y un delfín Un niño que se queda muro en un accidente Y queda huérfano Y junto con este delfín Que también tiene la desgracia de que se ha atrapado en una red Y se ha separado de su mamá Estos dos personajes, el niño y el delfín Juntos como que sanan sus heridas Y finalmente el niño encuentra a la mamá de Ángel Y lo reintegra a su familia A su manada de delfines Y entonces el niño que quedó huérfano en el accidente De pronto como que se siente solo Y está la tía que realmente lo acoge Y es un poco hablar de estos valores de la familia mexicana En donde en una situación de desgracia Todo el mundo se vuelca Y creo que es un valor que tenemos que resaltar Así es, bueno, esta película ¿Para cuándo estaría ya en cartelera? Para finales de abril del próximo año, del 2013 Más o menos está contemplando que sea el estreno Una semana después de Semana Santa Más o menos Hay que ver ahí como distribución y todo esto Pero más o menos para esa fecha estará en cartelera Y bueno, platíquenos un poquito del elenco Que nos acompañen y están platicando Bueno, esta tarde ahí en el barco están Sara Maldonado Mark Thatcher Mara Escalante Nuestro protagonista Diego Velázquez Que es el niño que se queda mudo en el accidente Olinca Velázquez Y Pascasio López Que son, digamos, el talento de México Pero también tenemos talento cancunese De niños que se hizo el casting en Cancún Y están Karim Tariq Michelle Malo Y Mauricio Mau Es la opinión de ese nombre ¡Gracias! 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 Me encuentro con Sara Maldonado Con Mark Thatcher Y por supuesto Diego Velázquez A ti te hemos visto aquí varias veces En la isla de Cozumel Grabando varias novelas Y bueno, ahora en esta gran película Pues sí, la verdad es que sí He venido varias veces a Cozumel A grabar novelas Y ahorita me toca con esta película Pues estoy feliz Me encanta La Riviera Maya Me fascina esta historia De cine que se está haciendo Y estamos muy contentos Vamos a estar aquí casi cuatro semanas Filmando Y muy agradecidos con toda la gente Que nos ha recibido Y nos ha dado todas las prestaciones Para hacerlo Así es Y aquí me encuentro con el protagonista De esta gran película Bueno, platícanos tú ¿Cómo te sientes? ¿Es tu primera película como protagonista? No, es mi quinta ¿Tu quinta película como protagonista? A ver, platícanos de las anteriores Pues hice Navidad TSA Con Pedro Remendariz Que en paz descanse Amor, dolor y viceversa Con Bárbara Morin Espacio Interior Con Juno Becker Y La leyenda del tesoro Y ahora esta Ahora esta, sí Bueno, ¿cómo te sientes Con este nuevo personaje Que nos platica Que no tienes voz ¿Nos platiquen por ahí? Sí, es un personaje muy lindo Que, bueno, pierde a sus papás Y sufre como un trauma Psicológico Y, pues, pierde el habla Entonces, lo único Que, lo que le ayuda A sufrir como A pasar todo ese trauma Es Ángel, el delfín Entonces, como que se hacen Muy buenos amigos Y al saber Que él ya está feliz Es cuando yo Ya recupere el habla Sí, y de este lado Me encuentro con Mark Thatcher Bueno, Mark Platícanos un poquito De tu personaje aquí Después de haber acabado Una gran telenovela, ¿no? Muchísimas gracias Bueno, mi personaje se llama Y que es un entrenador De delfines aquí En el Dolphin Discovery De Cozumel Y, digamos que De estos grandes accidentes Que suceden en la pesca Tanto deportiva Como, pues, como alimentaria Digamos Se atrapa a un pequeño delfín Dentro de las redes El cual se lastima Lo traen acá Para recuperación Y el delfín es un poco renuente A hacer como contacto Con los seres humanos Hasta que llega precisamente Acá el maestro Diego Velázquez A nuestras vidas Que es sobrino De Sara Maldonado Y empieza a conectar Inmediatamente Con el delfín Entonces los dos Se empiezan a recuperar Al tiempo Lo cual, pues, a mí Me llena de emoción Tanto por el delfín Tanto por el cachorro, ¿no? Entonces Es un personaje Que es muy relajado Es un personaje Que, bueno Está en contacto Constantemente Con la naturaleza Y creo que esta película Nos dará Una cantidad de moralejas Y una cantidad De sentido ecológico Que realmente necesitamos Después de todo Lo que está sucediendo Como para ver en el cine Además de la realidad Que existe en nuestro país Pues, historias Que también son Pues, que nos inspiran, ¿no? A tener Buenos pensamientos Buenas cosas En la cabeza Bueno, pues, por último Un mensaje Y un saludo A la gente de la isla de Cozumel Que está viendo Celebrando por Canal 5 Bueno Que no se pierdan La película Cuando estén En los cines Que parece que va a ser En Semana Santa El próximo año Se llama Ángel de Mar Y les mando un beso a todos Y ya me voy Pues, yo se las recomiendo mucho Es una película familiar Que les va a encantar Y espero que la vean Sí, no se la pierdan No se la pierdan La van a disfrutar mucho Con toda la familia A otro Así es, nosotros aquí Continuamos